para comenzar este ejercicio vamos a colocar una barra en un extremo donde no pueda moverse vamos a sujetar el otro extremo y levantarlo con explosividad colocándolo en uno de nuestros hombros la espalda va completamente pegada en el disco y vamos a proceder a bajar lo más profundo que se pueda y al subir vamos a mantener ligeramente flexionadas las rodillas este ejercicio trabaja los glúteos el quadriceps y la espalda baja además de que te va a dar estabilidad en tu core y fuerza en tu tren inferior para terminar vamos a sujetar la barra con ambos brazos y damos un giro bajando en una posición segura para nuestra espalda y